Mamá es el sinónimo de esfuerzo, paciencia, amor y perseverancia. La más noble labor de mamá es entregar a diario su vida por alegrar a los suyos. Esta joven mujer es una valerosa madre a la que le cuesta trabajo hacer sus ventas. Sin embargo, al verse limitada y sin opciones laborales, ella junto a su pequeña hija hace de su día un reto, porque las necesidades no esperan. A la misma hora, y con un similar semblante que irradia energía y esperanza, nos encontramos a una acelerada vendedora de cevichochos, quien recorre las calles con el único propósito de hacer sus ventas, las cuales le permitirán sustentar a sus hijos. Así son ellas, las constantes madres, seres humanos de un carácter potente, el cual no le teme a nada, todo sea por apoyar a sus esposos, para hacer de la vida de sus hijos algo mejor. Ali TV, la televisión pública de Napo.